Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Dalian, una ciudad en la provincia de Lyoning, en la República Popular de China, es una joya en la corona de la nación, a menudo conocida como la perla del norte de China. Dalian es una mezcla encantadora de historia y modernidad. En esta metrópolis costera, los rascacielos modernos se mezclan con edificios históricos, creando una imagen fascinante de la evolución. En este video nos sumergiremos en un recorrido por el centro de la ciudad de Dalian, explorando su arquitectura, su historia, su economía y algunos datos curiosos que hacen que esta ciudad sea única en su género. Antes de adentrarnos en una de las calles bulliciosas del centro de Dalian, es esencial comprender la historia que ha dado forma a esta ciudad en constante evolución. Dalian tiene raíces que se remontan a tiempos antiguos, pero su historia moderna comenzó en el siglo XIX, cuando se convirtió en un pueblo horto importante. En 1899, la ciudad fue cedida a Rusia y durante esa época, se construyeron numerosos edificios que aún mantienen en pie hoy en día, como la iglesia de San Pablo y el Hotel Yamato. Tras la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonés en 1905, Dalian pasó a manos japonesas, lo que marcó un periodo de rápido desarrollo industrial y urbanización. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dalian fue ocupada por fuerzas soviéticas y posteriormente entregadas a la República Popular China de 1955. Desde entonces ha experimentado un rápido crecimiento económico y se ha convertido en un importante centro industrial y logístico. Una de las características más notables de Dalian es su arquitectura ecléctica, que refleja una historia de ocupación extranjera y desarrollo industrial. Al pasar por el centro de la ciudad, uno se encuentra con una mezcla intrigante de estilos arquitectónicos que incluyen edificios, neorracentistas, art deco y modernos rascacielos. A continuación, exploraremos algunos de estos estilos y edificios icónicos. El antiguo Hotel Yamato es un ejemplo sobresaliente del arquivo arquitectónico neorracentista que influyó en la arquitectura de Dalian durante la ocupación japonesa. Construido en 1914, este hotel de cuatro pisos es un recordatorio del pasado colonial de la ciudad. Su fachada de ladrillo rojo y detalles arquitectónicos ornamentados lo hacen destacar entre los edificios circundantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Dalian cayó bajo la influencia de la Unión Soviética y esta dejó una marca indeleble en su arquitectura. Los edificios de la era soviética en Dalian, como el Museo Dalian y el Parque Forestal de Xinhai, se caracterizan por su diseño funcional y su uso de concreto y acero. Estos edificios, aunque austeros en apariencia, tienen un atractivo úrico que recuerda una época pasada. La Dalian moderna es conocida por su impresionante horizonte de rascacielos que se alzan junto al mar. Es uno de los ejemplos más notables en el Centro de Finanzas Internacionales de Dalian, una torre de 259 metros que domina el horizonte. Este edificio no solo es un símbolo del poder económico de la ciudad, sino también de un testimonio de su capacidad para abrazar la modernidad sin perder su identidad histórica. El centro en la ciudad de Dalian no solo es un escaparate de arquitectura única, sino también el corazón económico de la región de Laioning. En este video exploramos la economía diversa y próspera de la ciudad y cómo ha contribuido a su desarrollo urbano. Dalian es el hogar de uno de los puertos más importantes de China, el puerto de Dalian. Fundado en 1899, este puerto histórico ha sido motor clave para el crecimiento económico de la ciudad. Hoy en día es uno de los principales puertos internacionales de China y su centro de transporte de mercancías a nivel nacional e internacional. El puerto maneja una ampliariedad de cargas desde contenedores hasta petróleo crudo y mineral de hierro, lo que lo convierte en un actor crucial en economía de China. Además de su papel como puerto, Dalian ha visto una ógena industria manufacturera y la tecnología. La ciudad alberga numerosas zonas de desarrollo industrial y parques tecnológicos atrayendo a empresas nacionales e internacionales. La inversión en investigación y desarrollo ha llevado al crecimiento de sectores clave como la fabricación de maquinaria, la electrónica y la industria química. Dalian no solo es un centro económico, sino también un centro educativo y de servicios. La ciudad alberga una de las mejores universidades de China como la Universidad de Dalian y la Universidad de Tecnología de Dalian. Estas instituciones han contribuido a la formación de una fuerza laboral altamente calificada que impulsa la economía local. Además, los servicios financieros, la atención médica de calidad y un creciente industria de tecnología de la información hace que Dalian sea un lugar atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial. Ahora que hemos explorado la historia y la economía de Dalian, es hora de sumergirnos en las calles del centro de la ciudad y experimentar la vitalidad y la diversidad que esta área tiene para ofrecer. Seanquan Square es el corazón del centro de Dalian y un lugar emblemático de la ciudad. Rodeada de edificios históricos, esta plaza peatonal es un espacio verde que ofrece un respiro tranquilo en medio del ajétero de la ciudad. Los visitantes pueden relajarse en bancos sombreados, disfrutar de actuaciones callejeras o simplemente pasear mirando la arquitectura circundante. Las calles comerciales del centro de Dalian son un paraíso para los amantes de las compras y comida. La calle Tianjin es conocida por sus tiendas de moda y boutiques de lujo, mientras que la calle King Win Kiao ofrece una variedad de restaurantes y bares que ofrece vida por la noche. Los visitantes pueden encontrar desde mariscos frescos en mercados locales hasta las últimas tendencias de moda internacional en los grandes almacenes. El distrito de los rascacielos de Dalian es un testimonio de su crecimiento económico y modernización. Los rascacielos aquí albergan oficinas, hoteles de lujo y restaurantes con vistas panorámicas de la ciudad y el mar. Uno de los edificios más icónicos es la Torre Dalian, Eton, que celebra más de 380 metros de altura. Subir a la parte superior de uno de estos rascacielos brinda una vista impresionante de la ciudad y es una experiencia que no debe dejar de perderse. Dalian es el lugar del Festival Internacional de la Cerveza, un evento anual que atrae a animantes de la cerveza de todo el mundo. Durante el festival, los visitantes pueden degustar una variedad de cervezas artesanales locales e internacionales, disfrutar de música en vivo y participar en juegos y actividades. Este festival refleja la creciente cultura de la cerveza en China y además la apertura de la ciudad de influencias extranjeras. La ocupación japonesa de Dalian dejó una huella duradera en la gastronomía local. Muchos platos japoneses como el sushi y el ramen son populares en Dalian y se pueden encontrar en numerosos restaurantes. La ciudad también es conocida por sus mariscos frescos y platos de pescado que son una delicia para los amantes de la comida. Caminar por el centro de Dalian es un viaje a través del tiempo y la modernidad. Esta ciudad, con su rica historia, economía próspera y calles vibrantes, ofrece una experiencia única a sus residentes y visitantes. Desde la arquitectura ecléctica hasta los rascacielos modernos, Dalian es un testimonio de la capacidad de una ciudad para crecer sin perder su esencia. Si alguna vez tienes la oportunidad de caminar por las calles del centro de Dalian, no dudes en sumergirte en su encanto y diversidad. Hasta aquí hemos llegado en este episodio. Muchísimas gracias, no olvides suscribirte y en unos días volvemos con un video más. Hasta luego. ¡Suscríbete!